¿Ya estamos en Hanukkah? Ya es la hora, sí. Ahora ya estamos en Hanukkah. Bien, hola. Yo ya he hecho las meditaciones y he hecho ya las kavanot. Son muchos nombres de Dios combinados, pero lo más importante es que hay un nombre de Dios que limpia la ira, y otro que da suerte, y otro que da buen ojo, otro que limpia la envidia. Y otro que genera milagros. Ya he hecho todas estas meditaciones y he hecho también la meditación para tener suerte, que son las iniciales de Lef Taor, Berali Elohim, Beruana, Juanja, Dios, Bekirbi. Y ahora voy a encender las velas de Hanukkah para que todos los que han enviado los nombres de sus familias y todos los presenciales puedan beneficiarse de el milagro de Hanukkah. Quiero decir a los que han escrito, lo tengo casi aquí en microfichas, es algo increíble. Tengo 19.916 familias que he pedido participar a este encendido de velas. 19.916 familias. No es poco. Así que voy a hacer las verajas, las bendiciones. 19.916 familias. Estas velas de fuego representan los secretos del cielo, que nos iluminan. Eso es lo que representa. Y la palabra vela en hebreo, ner, es la inicial de nefesh y ruach, los dos niveles de alma. El alma que está hospedada en el hígado, que es el alma más baja, y ruach es el alma emocional. O sea que con el alma básica y el alma emocional, nosotros estudiamos acceder a niveles más altos, que es el nivel de la luz. Y esto se trata de iluminar nuestro cerebro. Aunque parezca que es luz de fuego, es luz de conciencia. Así es como se descodifica. Luego cantamos un salmo. Bueno, no es un salmo, es un texto. En el capítulo de la vida, nosotros nos intercambiarán a los nisos, y al la purgada, y al la iglesia, y al las hígado, y al las hígado, y al las hígado, y al las nifas, y al las nefas, que nos hicieron en nuestros días en ese momento. Muy bien, pues ahora dejamos que estas velas se consuman y que nos llegue a cada uno el milagro de lo que deseamos, porque estamos trabajando para tener plenitud, para llenar el alma de todas las carencias que teníamos y espero que hayáis comido bien, bebido bien y llenado bien el estómago del alma. Hasta pronto. Gracias por ver el video.